Llegó a San Antonio Taquito Palace, el lugar donde puedes disfrutar de los mejores tacos de trompo. Mmm, con el auténtico sabor mexicano, el chicken plate, la deliciosa fajita, los huevos rancheros. En Taquito Palace tenemos tortillas caseras hechas a mano, carne asada y una gran variedad de guisos para sus tacos. En Taquito Palace trabajamos para atenderle como usted se merece. En Taquito Palace te esperamos. ¡Gracias!